Jorge y Jean Carlos Granier en Santa Cruz de la Sierra Me puse a escuchar los mensajes de voz cuando tú me adorabas Cuando me alegrabas con una llamada y me desnudabas con media palabra Aunque sé que ahora duermes con ella, que es muy peligroso aceptar mi llamada El mensaje que yo quiero enviarte es que mi corazón todavía te extraña Ay, llámame, llámame, que yo necesito escucharte la voz Llámame, llámame, que anoche soñé que me hacías el amor Ay, llámame, llámame, que yo necesito escucharte la voz Llámame, llámame, que anoche soñé que me hacías el amor Que nadie ha podido ocupar tu lugar Nadie me ha sabido tocar como tú Y nadie me ha besado como me besabas tú Llámame, llámame, que yo necesito escucharte la voz Llámame, llámame, que anoche soñé que me hacías el amor Y que yo te hacía el amor David y Javier Guevara en el Pará Y en la ciudad bonita ¡Gimer Rodríguez! Ay, muy fracasido Gracias Que nadie ha podido ocupar tu lugar Y nadie me ha sabido tratar como tú Nadie me ha besado como me besabas tú Llámame, llámame, que necesito Llámame, llámame, que anoche soñé que me hacías el amor Llámame, llámame, que yo necesito escucharte la voz Llámame, llámame, que anoche soñé que me hacías el amor Por favor, llámame Llámame, llámame, que necesito escucharte la voz